El Consejo de Girón, en reunión extraordinaria desarrollada el martes 31 de mayo, determinó que en un plazo de siete años, los 65 frentistas de las calles regeneradas en el periodo 2014-2015, en la García Moreno desde la Bolívar hasta las Andes, la Antonio Flor entre Córdoba y García Moreno, la Córdoba entre Sandes y Antonio Flor, la Elías Azudillo y la Eugenio Espejo, deberán cancelar los valores correspondientes al crédito otorgado para el efecto. Los costos de la obra es básicamente de lo que nosotros vamos a cobrar, lo que son de calzadas, pavimentación de las calles, aceras, bordillos, alcantarillado y lo que es la parte de agua potable, el sistema de agua potable. El monto total de la obra fue de 753.841,78. El financiamiento del Banco del Estado, Ministerio de Finanzas, el aporte de la Ley 047 y la Municipalidad de Girón. Monto a recuperar que se establece en los remontes respectivamente es por los costos directos. Los costos directos ascienden a 660.311,11 centavos. Monto exento de recuperación, que estos los costos indirectos, los 93.530,67. Beneficiarios directos, 65 usuarios, beneficiarios indirectos desde la población del Cantón Girón. En base al debate previo se presentaron dos propuestas. Esta recuperación de la contribución de mejoras, bajo ley se lo hace, pero yo sugiero que se lo haga para 10 años. Quiero levantar la moción para 7 años, toda vez que la Municipalidad ya apoyada en este tema, que no es nada injusto, que no es nada ilegal, es el servicio que ya se les ha dado a la población. Dos votos a favor por parte de los concejales representantes de Pachacútic tuvo la propuesta de que el plazo se fije en 10 años. En cambio, con cuatro votos se impuso la bancada de Alianza País, que propusieron siete años del plazo máximo para la cancelación de la deuda. No es una carga, sino más bien es una responsabilidad social que tiene que tener la población al respecto. Cuanto más también en sus temas de regeneración, creo que el pueblo ha ganado inmensamente en las calles, en las veredas, una obra muy bien hecha técnicamente, que está a la vista de todos, socializados, los valores, todo ello. Por ende, yo estoy seguro que el espíritu honrado, sano de Girón va a hacer que con esta decisión podamos recuperar estas responsabilidades que tenemos con las entidades crediticias. Es eso lo que nos mandaron hacer, tener responsabilidad, porque a la final, después de todo, si todos somos responsables, la misma municipalidad tendrá la salud económica para emprender otros proyectos que van en beneficio de ustedes.